¡Suscríbete al canal! Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en... ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? ¿Cuándo te vas? Y aparte vieja hay un adiós imícil de olvidarlo Pero también se diga amor que puede hacer mil labros Y por más que busco darte amor nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Sé que quizás me voy a manchar Pero es que tú has sido igual Y en este contrato me tomé De mi corazón Gracias por ver el video.